¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Estamos el día de hoy en el Festival de Globos de Cantoya de Paracho. Y miren, chequen nomás, Festival de Globos de Cantoya. No manches. Año con año se hace esto. La neta, está bien chido. Si no pudiste venir este año, en julio, julio es cuando se hace 20, el próximo, porque la neta, hay varios, miren, aquí puedo ver, no sé ustedes, 1, 2, 3, aquí rápidamente. Miren, aquí ya estoy en medio justamente de donde está toda la globiza. Hay mucha gente aquí a mi alrededor. Ahorita voy a quitar mi carota para que puedan ver, pero hay mucha gente que está subiendo globos. Miren, chequen, chequen nada más, chequen nada más, papá. Está grandísimo este que están subiendo. Chécate nomás, chequen nada más. Estamos debajo de uno de los globos más grandes. Algunos tienen los agujeros. Miren, ya se notó ahí. Este es de Mario Bros, este es el de Mario Bros. Miren, chequen. Chécate. Miren, este ya está subiendo. Y pues la gente aplaude, ¿verdad? Porque subió el globo. ¿Cómo no? Miren, acá está toda la bandita. Hay poca gente ahorita porque es temprano. Pero al rato van a ver cómo está de lleno este asuntacho. Dicharachando con Juancho aquí en los globos de Cantoya. ¿Ya? No, no, no. ¿Dónde? ¿Se abre? No, no, no. ¿Dónde? Ahí no va. Brother. Camínenle, camínenle. Camínenle, güey. Camínenle, güey. Camínenle, güey. Camínenle, güey. Camínenle, güey. Camínenle, güey. ¿Quién es el de aquí? ¿No? ¿Eh? Camínenle, güey. 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 Acá detrás de mi está un globo y está cañón también las medidas que tienen porque son productos amables, entonces hay que tener cuidado, chequenle. Chequense este bandita, chequate nomás este papá, chequate. No manches, este está de verdad perrísimo papá, ve nomás, chequenle, chequenle. Y si subió señoras y señores, ahorita se van a aventar una porra, miren, chequenle, chequenle, chequenle. Nos presentan su globo llamado Piano y es de 42 metros. Quienes escuchen fuerte el aplauso para este equipo, equipo innovador más grande. Gracias. 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 Gracias.